Bien, soy Tania, vengo de Lleida, tengo 30 años, me dedico a, soy consultora de soporte de una ERP de empresas. Mis aficiones, tengo muchas, pero así una como rara, pues me gusta ver muchos sitios abandonados, lo que pasa que no tengo mucho la posibilidad. Entonces a lo mejor el dinero, una oportunidad sería hacer una ruta por sitios desconocidos o abandonados de hace mucho tiempo, famosos. ¿Sabes que hay muchos sitios abandonados ahora en las ciudades? Muchísimo. No, pero ¿sabes cuáles son? Las discotecas. Eso hasta ahora, que puedes ir y flipártelo tú sola allí. Puedes encontrar pajitas ahí. Pero yo es que te lo puedes flipar tú sola allí, Tania, en la discoteca tú sola así. Debe de ser eso ahora de dar un poco de miedo, ¿no? Sí. ¿Y? Tengo un don así un poco raro. Hablando de miedo, ¿verdad? Bueno, miedo no da, ¿eh? Pero bueno, la gente me lo suele pedir, no sé. Desde pequeñita, pues, se me da bien ladrar como un perro o aullar. Pero eso tú lo haces a voluntad, ¿no es cuando te pones nerviosa o en algunas situaciones? No, no, cuando me lo piden. ¿De qué modo ladras? ¿Como qué tipo de perro? Pues ladrar o aullar. Pues yo creo que empezamos por el ladrido, ¿no? Vale, lo puedo hacer seguido también. Bueno, por favor, Tania, tienes el número preparadísimo, así que adelante. Ya. No puedo hacer más el ridículo ya. Se ha asustado perrito. No, no, si nos llevamos muy bien. ¿Y ahora el aullido, cómo es? El aullido es lo del final. Oye, pero qué bien. ¿Me recuerdas al perro de mi madre cuando llaman al timbre? ¿Verdad? Que empiezan a ladrar los perros. Sí. Oye, pues vamos a jugar. Vamos a jugar y si lo haces bien, pues mira, te tiramos un hueso o algo, yo que sé. También, también. Algo te tiraremos. Lo pillo al vuelo. No, no, sí, de verdad. No, no, sí, de verdad.